Oye, Amérez Rodríguez, dile a los vecinos que pongan la señal en Super Canal Caribe, porque ya va a comenzar... Este programa es traído a ustedes por Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Cashflow Partners. Muy buenas tardes, mis amigos televidentes. Bienvenidos a la hora del can del sabor. En esta tarde lo voy a todos a invitar a una tarde de elegancia, de un buen paladar que vamos a degustar en mar y tierra que está localizado en la ciudad de Pasey, New Jersey, 44 de la Market Street. En esta tarde aquí vamos a cantar, vamos a comer en familia, un evento familiar. Le traemos a todos ustedes una nueva propuesta como lo hacemos semana tras semana con mucho amor, una nueva entrega. Es decir que desde aquí, señores, damas y caballeros, niños y niñas, porque esto es un programa alegre, sano y divertido para toda la familia. Lula Valdivia, mi compañera, todavía está en Perú, señores, ustedes son los jueces, los tentigos, hablen con ella. Yo espero que Lula me traiga mi souvenir de allá de Arequipa. Nuestra compañera está por allá en lo que es visitando emisoras en un evento, un proyecto muy importante que nos va a traer muchas imágenes de por allá, del Perú. Así que un saludo especial para mi gente de Perú, que estamos aquí en un restaurante peruano. Estamos aquí, don Víctor, gracias por abrirnos estas puertas en mar y tierra. Y ya lo sabe mi gente que estamos siendo oficiados por Goya y si es Goya tiene que ser bueno. Y lo que es Cashflow & Partners. Más adelante le vamos a decir, si necesita unos chelitos, un dinerito, ya lo sabe, 90% de las personas califican. Es decir que domingos, una de la tarde por Super Canal Caribe, ahí estamos nosotros. Nuestras redes sociales, el Can TV Show. Sí, contenido de la tarde. Como es costumbre, semana tras semana, la clásica, metiéndose en la vida de los artistas. Pero siempre positivamente, ya lo sabe mi gente. La clásica más adelante, también un gran opening, una gran apertura que realizamos en lo que fue en el 923 de la Main Avenue en Patterson, New Jersey. J. Marie Glam de Glamour. Una tienda que se las recomiendo a todas las chicas, a todas las mujeres que pasen por ahí para recibir buenos precios. El día que usted llega de parte del Can TV y tiene un 10% de descuento, la cocina Goya. La cocina Goya va a especiar coñapa y todo lo que es un rico ceviche. Vamos a preparar y una jalea, lo que nunca antes hemos hecho aquí en el Can TV, una jalea. Y ya lo sabe, si es Goya, tiene que ser bueno. Bueno, con los productos Goya, así que más adelante lo vamos a llevar a la cocina de mar y tierra. También, artistas invitados. Señores, entrevista exclusiva con lo que es Lucho Antonio, el grande, el único. En una tarde, señores, espectacular. Con Lucho Antonio y también tenemos una artista, una femenina invitada. Ella y él. Es decir, que tenemos a Candy Swing, que es la diva de la música típica. Eso y mucho más, señores. Esta tarde los invitamos a pasar una tarde inolvidable. Es decir, que tú también puedes ser parte de la historia. Visitando aquí, 44 de la Market Street, en Paseig, New Jersey. Mar y tierra. Y el Can TV, ya lo saben, mi gente, todos los domingos, una tarde. Estás invitado también para el desfile y festival estatal dominicano de New Jersey. Septiembre 9. Dominicanos, diciendo presente, tomando la calle. Salud especial a nuestra presidenta Elsa Mantilla. Que viene siendo, desempeñando tremenda labor, representando lo que es los dominicanos en el exterior. Y aquí estamos nosotros también para apoyar. Es decir, que, señores, también vamos a... Vamos a ir pasando la vida aquí. Es decir, que aquí lo que queda es a ustedes por mostrarles lo que es mar y tierra. Es decir, que la tarde completa la pasamos aquí en familia. Es decir, que... Ramón, llévatelo. Ramón, llévatelo. A ver, aquí tenemos que seguir. Recién. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 bienvenidos todos hoy aquí a mar y tierra en cuarta cuando más que tenemos quien pase en new jersey a menú de uno ya todos los artistas más exclusivos del cante ve que viene siempre apoyando nuestro proyecto nosotros tres años sin interrupción en el aire para lucho antonio señores como artista como dice el esto empezó el jueguito 32 años luchando y hablamos de tu trayectoria todo comenzó en la república dominicana en rainter canal 7 y 11 allá en la pública dominicana donde fui el participante de un programa llamado la gran tarde con roberto salcedo gran promotor dominicano es donde participé buscando el doble de lonaldo fabio y resulte siendo el ganador eso tiene una anécdota del hotel del show completo yo no creía en ese tiempo que en esos concursos pero yo fui a me confirmé cuando fui participé sin conocer a nadie y resulte siendo el ganador de ese concurso hace en el año 86 bueno aquí en lo que es la ciudad de de paseí de parte son son las aledañas lucho antonio es uno de los más queridos y uno de los se puede decir lo puedo decir yo de los mejores del área y ahora está con quinta conquistando también la urbe new yorkina también háblame de todo lo que está pasando en la ciudad del mundo nueva york new york city que está conquistando los mejores establecimientos del área lucho antonio señores bueno a ver que te diré como gracias una vez más por la oportunidad estamos como tú dijiste ya en la urbe nueva york ya por varios años trabajando todos los domingos seriamente en unos restaurantes allá en la ciudad de nueva york en el alto manhattan tenemos ya varios negocios se podría mencionar acá aquí en la cámara pero si estamos en la urbe todos los domingos en diferentes actividades los invito a todos que nos acompañe la verdad que tienes una voz inconfundible como dice lluevera pero háblame también un poco del estilo siempre que te veo ya lo estoy notando como que de negro azulito oscuro no sé si un estilo ya que está creando que siempre hemos lucho como era en los tiempos antoni río también de negro completo bueno eso ya eso tiene ya una experiencia yo escuché una entrevista una vez de alberto cortés en la televisión y eso lo tomé yo como un ejemplo a dar donde él decía que el negro representa a todo artista como pueden ya ver nunca uso prenda tampoco porque como decía él que si tú te presenta comprenda la atención del público va a ser mirando tu atuendo lo tiene puesto sobre el negro solamente e inclina a la persona para que vean y que el negro pega con todo exactamente es fácil se resuelve fácil todos los días con negro y ya por lo menos me había hablando también de negro el lucho antonio también sabemos queremos decirle la cámara que es que sirve también a la ciudad de pase y hablo un poco sobre eso que le sirve a su antonio canta y también sirve como policía bueno tengo 18 años que tengo la policía la gente me dice en la calle no esto es imposible que usted sea que tú seas un policía cantante porque como que no concuerdan las dos profesiones y como yo digo es algo bien bonito bien especial no eso dice la gente esperamos aquí a la hora porque una persona como lucha antonio que la gente lo quiere que te toca arrestar una persona ella la cosa cambia y hago como es bueno tenemos que tener claro tenemos que tener claro que son dos trabajos diferentes cuando ya esto es mi trabajo de oficial de la policía es completamente algo que no puedo mezclarlo con mis con mi carrera profesional de artista son dos profesiones muy diferentes la trato de alternar pero siempre trato siempre de usar el lado bueno de las dos profesiones para poder proyectar al público y a la gente mi humildad ya tenemos aquí un público selecto que vino a disfrutar de la voz única del grande el único lucho antonio que te parece si manos a la obra invitamos todos los domingos la una por su pequeña caribe artista exclusivo ya del cantevez lucho antonio muchas gracias a ver gracias a ti por conocerme esta entrevista gracias ramón solí también detrás de la cámara que siempre está pendiente siempre está siguiendo la trayectoria vamos a disfrutar a un lugar que eso vinimos aquí en mar y tierra el 44 al mar que estrés los invito a todos puedan venir acá también a poder disfrutar de la música del ambiente ya tú sabes lo de ramón verdad que se lo lleve que lo deje aquí en mar y tierra logramos aquí y y y y y y y y ¡Gracias! 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 El sabor, la calidad y el buen servicio en Patterson tiene su nombre La Fe Restaurante con la más amplia variedad de platos nacionales e internacionales para satisfacer el buen gusto de nuestros clientes. Tenemos el mejor chicharrón y los mejores precios porque tradicionalmente somos el restaurante de la familia en el 124 de la 16 avenida en Patterson, New Jersey, coma con fe en La Fe Restaurante. Now you can restore your smile with just one visit to the office of Dr. David M. Mayer. With advanced 3D technology, porcelain crowns and billings can be completed in a one-hour appointment. No second visit necessary. No gooey impressions or loose temporaries. Thanks to CEREC technology, it's incredibly quick and accurate. So if you have a broken, badly decayed or cracked tooth, we can restore its beauty and function. Call Dr. David M. Mayer's office to schedule your appointment today. 973-881-8568. And get your smile back. Mi nombre es Ana Virginia de la Cruz, candidata a disputada de Ultramar 2020 por el partido El PRM. Quiero que me des tu apoyo y que te inscribas en mi partido. Artistas, las entrevistas más actualizadas, música y mucho más en El Camp TV. Si te traigo un mambo, con El Camp TV se va a gozar. ¡Eh! 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 Tu programa semanal de variedades y entretenimiento. Disfruta de una hora completa con los animadores más completos. El Camp TV. Por aquí, por Super Canal. La señal que nos une. Ella es la artista más querida de Latinoamérica. Yo no sé qué ser. Sus canciones han enamorado a todo Estados Unidos. Maligroso amor. Ella es Mincian Hernández. Te pareces tanto a él. Mincian Hernández. Y así yo vivo. Amor 93.1 te invita a disfrutar de dos grandes conciertos con la diva de Chile. Miriam Hernández. Vuelve el peligro. El sábado 6 de octubre en el Teatro Ritz de Elizabeth, New Jersey. Mío. Y el domingo 7 de octubre porque el lunes no se trabaja en el Teatro United Palace de Manhattan. Este amor es Dios. Dos únicas presentaciones. Dos noches llenas de romances. Miriam Hernández en concierto. Mío. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, en Boletos Express.com, en la Casa del Mofongo, en la Nueva España de la 173 y San Nicolás o llamando al 888-561-8757. Produce Alberto Cruz Management. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Ta-ta. ¿Qué esperas? La 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 Vida ¡Suscríbete al canal! El cantador dominicano Juan Luis Guerra salió al pasos a la declaración de una pastora de una congregación de esta capital que afirma que el autor de las avispa se había alejado de la iglesia que ella dirige por celos de su esposa Nora. La polémica de declaraciones de la pastora Lucy Cosme se dirigieron rápidamente a otros países donde Juan Luis es muy querido. Juan Luis no dice, con relación a mi llamado, tengo 12 años congregándome en una sola iglesia, más que vencedores de la cual soy director de alabanzas y de adoración. Es el mayor privilegio que un músico puede tener. Mi bendición es para Juan Luis Guerra. Y por otro lado, nos vamos con Chiqui Rivera, que revela su secreto para bajar de peso. Como lo dice hola doctor, desde que Chiqui Rivera ha hecho sus últimas apariciones en público, la pregunta de muchos gira en torno a cómo le ha hecho para bajar poco a poco de peso. En los últimos meses, una de las fijaciones de Chiqui Marín, la hija de la fallecida Jenny Rivera, se ha incentrado en su figura. Motivo que ha llevado a consultar a expertos para bajar de peso. De acuerdo con la revista TV Nota, ella ha encontrado la respuesta a sus problemas de bácula en los jugoterapia. Como su nombre lo indica, se trata de un reime alimenticio, basado en el consumo de jugo, de fruta y verdura. Bella Chiqui Rivera, a mí me encantas. Bueno, y nos vamos por otras noticias. Chedi García revela diseñador, niega vestido y le llama a Chopa. Como no cuenta más VIP, celebración de su 10 años como comediante, a lo que éste le respondió que ella era muy chopa. El modista no solo se conformó con llamarla a Chopa, sino que también la designó diciéndole que era una comediante de telemicro y su público de carwatch. No cuenta Chedi, un diseñador de moda, a quien le pedí que me vistiera para el show del Manaloa que yo tenía celebrando mis 10 años. Un día me dijo, tu público es de carwatch, nunca podrá ponerte un diseño mío, porque tu público no lo vas a valorar. La llamada mamá del humor dijo que año más tarde logró ponerse todos los diseños de los más reconocidos diseñadores nacionales. Me encanta la Chedi García. Por primera vez, Araceli Arámbula habla sobre la serie de Luis Miguel. En Noticia Pí por Español, la transmisión por Telemundo y Netflix, la serie de Luis Miguel ha reabierto vías heridas del pasado del cantante que no todos conocían, desde la mala influencia que ejerció su padre con él durante su infancia. No obstante, aún falta mucha tela por cortar sobre la vida del sol de México y nuevo personaje por entrar a la historia. Uno de los más esperados es Araceli Arámbula, quien fue la pareja del artista desde el 2005 al 2008 y con quien procreó a sus dos hijos. La que fuera protagonista de la asistosa telenovela La Patrona, hablaba por primera vez sobre la serie en un encuentro con prensa mexicana, donde la bella actriz dejaba claro que no le gustaría formar parte de la historia y que no había dado autorización para ello. Araceli Arámbula, bella, hermosa, a mí me encantas. Y para finalizar, a Damari López, disfruta de sus bellas vacaciones en Tulum. Para Damari López y su familia, las vacaciones no han terminado. La conductora de Un Nuevo Día y su prometido Tony Costa dijeron adiós a todo el estrés y a las agendas laborales para relajarse al máximo en un uso del sol en Tulum, México. En unas vacaciones, sí, también estuvo presente su hija Alaya, quien no ha dejado de nadar en estudio, que la también actriz ha dedicado por completo disfrutar de la vista. En esta escapada, Damari López y Tony Costa están acompañados de la familia Costa, que desde hace semanas llegaron desde España para un verano inolvidable. Bueno, mi gente bella, eso era todo por hoy. Sigan en sintonía en su programa favorito, El Can TV. Por Super Canal Caribe, la señal que nos une. Y síganme en las redes, la clásica RD. Y recuerden, mujeres, que somos bellas. Hasta el próximo domingo. Bye, bye. Continuamos en Mar y Tierra, en una tarde, en una noche bien agradable, con muchos artistas, señores. Y ahora le toca el turno en este segmento artístico a Candy. Candy Swing, la diva de la música típica. Hola, bienvenida, ¿cómo tú estás? Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por dar una oportunidad de poder conocer más sobre ti. Candy, Candy, porque es dulce. Bueno, ahí lleva la vestidura, el atuendo, desde chicle, que es dulce y muy bien. Ahora, Swing, viene siendo por la música típica. Ahora, la diva de la música típica, ¿dónde te encontrabas? ¿Qué tiempo llevas en la música? Hablando un poquito más sobre ti, Candy. Bueno, tengo para decirte que yo soy de Jaibón, Laguna Salada. Vengo desde ahí, pertenece a Valverde Mao. Muy contenta y muy feliz de representar este género. Tengo un año en la música. Debuté hace un año en Mamá Juana Café. Estoy muy contenta. Desde ahí en adelante, desde mi debut, he ido haciendo varias fiestas, varias actividades. Pero ahora vengo con cosas nuevas. El tema de promoción, me vas a extrañar. Y muchas sorpresas que vienen por ahí. Bueno, muchas felicidades, porque veo que viene con un proyecto. No sé si viene acompañado un manejador, un manager. Porque veo que está bien organizada. Y acabo de enterarme, tiene solamente un año en la música. Parece como si tuviera toda una trayectoria. Sí, porque canto desde niña. Vengo cantando desde mi niñez, en muchas actividades, en la iglesia justamente. Y nada, estoy acostumbrada desde pequeña a cantar. Por eso me ves... ¿Necesitas un manager? Sí, necesito un manager. Tengo varias propuestas, pero aún no he elegido ninguno. Bueno, pues está Ramón Solizo, este servidor, el cante B. Es decir que también, ¿tocas al acordeón? ¿Le das al acordeón? No, no toco acordeón. Solo soy cantante de música típica. ¿Solamente música típica, otro género que te llame la atención, o la diva de la música típica? Sí, canto la música típica porque me gusta, me gusta mucho. Pero no descarto la posibilidad de cantar otro género. Sea merengue, sea hip hop, lo que sea puede pasar. Oye, y muy bien que lo hagas. Es muy cierta. Es muy cierta. Y muy bien que lo haces. Y muy bien que lo haces. Es decir que, ¿qué te parece? ¿Dónde las personas pueden encontrarte tu música y tu talento? Sí, me pueden buscar en YouTube, Candy Swing. Y en Instagram, Candy 1 Swing. En Facebook, Candy Rodríguez. Ya saben. Sí, atención mi gente, a productores, a lo que son managers, también a los empresarios, señores. Tienen un ojo aquí, piquete, que ella tiene swing, tiene talento. Es decir que, ¿qué te parece si hacemos algo aquí en vivo? Claro, claro que sí. Sí, que lo disfruten, el próximo tema que van a escuchar a continuación para todos ustedes. Me vas a extrañar. Me vas a extrañar. Y vamos a pedirte una ñapita. Y el otro que nos vas a interpretar también, aparte que me vas a extrañar. Bueno, el otro tema, ese sí me gusta, si se fue, se fue. Mujeres, ya ustedes saben. Oye, si se fue, se fue. Y si se va, me vas a extrañar. Más adelante, Candy Swing, la diva de la música típica. Más adelante, Candy Swing, la diva de la música típica. Más adelante, Candy Swing, la diva de la música típica. Más adelante, Candy Swing, la diva de la música típica. Me vas a extrañar. Más adelante, Candy Swing, la diva de la música típica. Más adelante, Candy Swing, la diva de la música típica. Más adelante, Candy Swing, la diva de la música típica. Más adelante, Candy Swing, la diva de la música típica. Más adelante, Candy Swing, la diva de la música típica. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal, Abelito? Adivina dónde estoy. He llegado a mi ciudad arequipa. Le dicen la ciudad blanca porque realmente ya te vas a dar cuenta. te voy a enfocar algunos lugares donde el sillar, que es la piedra de la lava volcánica, está por todo Arequipa, por toda la ciudad. Arequipa, por toda la ciudad. Arequipa, por toda la ciudad. Claro, hablarte con la persona mejor indicada. Mira, te puedo recomendar lo que es Cashflow & Partners, número de teléfono en pantalla. Mico, préstamo para poner tu negocio, también para comprar tu casa. Solamente tienes que marcar el teléfono que aparece en pantalla. Es decir, que el 90% de las personas que aplican califican. Es decir, si tu crédito está malito, si que no califica, ellos te ayudan a cómo mejorar tu crédito para que tú califiques en menos de tres meses. Y en solo 10 minutos te pueden decir si tú calificas o no. ¿Qué te parece? ¡Oh, my God! ¡Incrédulo! Es decir, que si tienes casa y ya estás a punto de perder, Cashflow & Partners te ayudan a salvar tu casa. Y también, si necesitan dinero para comprar tu casa, Cashflow & Partners te ayudan a comprar tu casa. Si quieres poner un negocio, Cashflow & Partners te pueden ayudar a poner tu negocio con el nuevo especial que tienen de micro préstamo. Ah, pues ya usted sabe, colega, ayúdame en eso. Es decir, que número de pantalla, márcalo. Pero ya, Cashflow & Partners. Este segmento es patrocinado por Cashflow & Partners. Leña y Carbón Restaurant, sinónimo de la mejor gastronomía peruana. Con una gran variedad de platos exquisitos. Leña y Carbón Restaurant, cinco estrellas. Para el buen paladar, contamos con amplio salón para eventos, reuniones y más. Especiales de bebidas, patio disponible y buen servicio al cliente. Abierto todos los días. Visítanos en el 201 de la Marca Street, Paris Saint New Jersey. Teléfono 973-279-0429. Leña y Carbón. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los fíderos de su carro? Su soul roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Auto Glass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, soul roof, fuertes, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Auto Glass. Todas ellas tienen algo en común. Se maquillan con CG Makeup. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Go, one, two, three. Estoy súper orgullosa de Jenny por la apertura de su tienda. Y le deseo mucha suerte Y vengan, hay muchas cosas bien bonitas Aquí, muy bien, orgullosa de que mi sobrina Haga abierto este negocio Gracias, con Dios, que le vaya muy bien Bueno, Abel, la quiero felicitar Porque abrió su negocio, su visión se hizo realidad Y negocios como estos queremos tener en toda la ciudad So, tú has sido la pionera en esta clase de estilo de ropa Y creo que Parson se va a beneficiar Alrededor de las 9 millas cuadradas que tenemos Con excelencia de servicio ¿Qué tú crees? Y no podemos agradecerte mucho No podemos agradecerte mucho por estar aquí Because, my sister, I wish you the best I wish you much success I know you have a vision People are going to be known to be able to shop here She's going to help people get dressed Pick up great, great things To go out for different outings And good luck, fam Let's do it I want to invite everybody here We're on Main Street Just to give you a frame of reference Right across the street from the South Patterson Library And the new police sub station So it's a safe area And it's a strong area Come down, get glamorous With Jenny Oh my god Thank you So all the six more residents My wife is going to be excited about this store So now she'll be probably coming here So we want to invite all the residents In the city of Pabst Shop local Our small businesses need it And as you can tell They have a great selection And I can't wait Until their men's selection comes out We're going to hold you to that, Jenny So we're going to come here In shop Queremos que nos explique el concepto de la tienda Es la inspiración que tuviste Si estudias de moda O así por el estilo Explícan Estudié en moda Pero me gustaba el modelaje Y siempre me gustaba ver a la chica bien vestida Y me motivé Porque hay muchas muchachas que no se saben vestir bien Y cuando salen a un evento No están bien vestidas Y para eso estoy yo Bueno, se nota en ti, sí No sé si tú misma escogiste ese vestido Bueno, yo sí, yo misma Y me encanta fashion Aquí estamos con nueva moda Vestido diferente Como ven Que todo no es igual ¿Estás afiliada a algún estilista del mundo? ¿O solamente son inspiraciones tuyas de escoger? Inspiraciones mías En este momento no Pero en el futuro sí Pero veo muchas variedades aquí Es decir que Una persona viene aquí A esta tienda Escoge un vestido muy difícil Que se encuentre con otra persona En una fiesta Que tenga el mismo vestido Bueno, hay diferentes estilos de vestido Hay for special occasions For weddings Clubbing Dinner Anything that you would like You will find the J. Mary Glam Ya como ustedes entendieron Señores Aquí estamos en los Estados Unidos Para boda Cumpleaños Bautizo Para todo tipo de encuentros Ocasiones Aquí lo pueden encontrar El nombre J. Mary Glam ¿Dónde vino ese nombre? Bueno, ese nombre vino De Jenny María Que es mi nombre Y el mero name es de mi madre Y lo puse mitad y mitad Eso suena una combinación Como de éxito Que te deseamos lo mejor En esta gran apertura también Claro Y glam Eso quiere decir como de glamour Glam, glamour De aquí tú sales glamours Aquí tú no te vas a salir Con una piecita barata Que, ay mira La tiene aquella No, no, no Aquí tú vas a salir Con una pieza barata así Pero va a salir bien vestida Así que ya lo sabes Si te gusta el estilo El glamour Tiene que venir aquí A J. Mary Es decir que Solamente para damas Para hombres No No te veo Te puedo vestir Sí, acá tienen aparecido Para mí muy pronto Claro Ya lo sabes, señora Para todo tipo de ocasiones Aquí J. Marie Glamour Con glamour Buen precio Ya lo sabes El número de teléfono Va a aparecer en pantalla Y la dirección De este nuevo establecimiento Que llegó Para quedarse aquí En la ciudad de Paterson En el sexto barrio Ahí le dejo el número Y la dirección Para que vengan En la ciudad de Paterson En la ciudad de Paterson Y la dirección Y la dirección Aparece el número de teléfono Y la dirección Y la dirección Y la dirección Y la dirección De la ciudad de Paterson Y la dirección De la ciudad de Paterson Y la dirección No puedo seguir Y la dirección Y la dirección Este programa Es traído a ustedes Por Goya Si es Goya Tiene que ser bueno Estamos en mar y tierra En la cocina Adentro Internamente En lo que se prepara Los ceviches Toda la comida A la gastronomía peruana Pero aquí estamos señores Para ver Cómo es que se prepara Ese rico ceviche Me encuentro con el chef Javier Javier Bienvenido al CanTV Usted es un maestro A su corte edad Pero vemos que Tú corres todo un negocio Que tu padre es el dueño Explícame Cómo Cuáles son los secretos Tal vez no me puede decir Los secretos Pero cómo se hace Un rico ceviche Un ceviche bueno Lleva pescado Primero se limpa el pescado Porque no se puede poner todo Ya se filetea Se le echa limón fresco Lo cortamos todo En el instante Porque Es más fresco Y sabe más rico Así Eso es decir Que todo es hecho Con los productos Goya Es decir que Vamos a filetearlo A prepararlo A echarle su limoncito Y más adelante Vamos a mostrar A todos ustedes El toque final Mar y tierra 44 La Market Street En Paseo New Jersey Te invito Una noche con Artista Tarde de todo Incendido Pero ya luego De que la gente Ordena un ceviche En esa entrada Que usualmente La gente Le gusta pedir Después de eso Casi siempre Piden una jalea Oye jalea Vamos a jalarlo Para acá entonces Entonces ¿Cuál es solo Condimenta una jalea? Porque veo que Lleva como bastantes cosas Una jalea Explícame Que quiere decir Todo esto aquí Esto de aquí Es pescado fresco Que le echamos A la jalea Camarones Esto es calamar Esto es pulpo Esto es cangrejo Y un chorro Eso ahí Es yuca Que le echamos al lado Como decoración Y papa Aquí de condimentos No puedo decir mucho Pero Pero dite para le cositas Que quiere decir Todo este líquido Sabemos todo Que es goya Y se goya Tiene que ser bueno Este líquido De aquí Es sillao Salsa sillao Entonces Vamos a combinarlo Todo Vamos a prepararlo Chef Javier Aquí de Mar y Tierra Y vamos Hacia afuera A mostrarlo a ustedes Ya cuando está Todo la terminación Lo que es Un ceviche Y una jalea En combinación Entrada Y plato fuerte ¿Qué te parece Javier? Me parece bien Mándalo Bueno mi gente Todo listo Ready para enterarle En Mar y Tierra En rico ceviche Determinado Aquí me encuentro Con el chef Javier Javier Ya Buen trabajo La entrada Y que más Que más Bueno Después de la entrada Que es el ceviche Salió la jalea Se ve mucho La entrada Pero Es para que coman bueno Oye Pero esto se ve deliciosa Sabroso Lulita Te extrañamos Pero yo te voy a guardar Un poquito Aquí me encuentro En Mar y Tierra Todo excelente Buena atención Buen servicio Una higiene increíble El sabor Ya yo le di una probadita Ahorita Pero Javier La jalea Veo como que también Está cargada Mucho marisco Aquí ustedes como que No se limitan Con el marisco No, no Echamos De todos los mariscos Frescos Compramos todos los mariscos Frescos Todos los días Y ya Le echamos A la jalea Por el día La verdad A mí se me está haciendo La boca agua Te felicito Javier Veo que ya es un restaurante Que viene de tradición De padre a hijo Es decir que Invítame a la persona Que ven aquí A visitar A Mar y Tierra Y que se van a encontrar Con todo esto Y mucho más En Goya Bueno Estamos siendo Aficiados por Goya Si es Goya Tiene que ser Bueno Ah pues se lo sabe Eso Es decir que Señores Los invitamos aquí En el 44 La Market Street En Paseo New Jersey Yo creo que Ustedes me están viendo Me hago la boca Es decir que Lulita Yo te guardo algo Ya tú sabes Javier Muchas gracias Muchas felicidades Y ahora sí Yo creo que Podemos decir Ramón llévatelo Ramón Dile llévatelo Ramón llévatelo Ahora sí Goya Si es Goya Tiene que ser bueno Now you can restore Your smile With just one visit To the office Of Dr. David M. Mayer With advanced 3D technology Porcelain crowns And fillings Can be completed In a one hour appointment No second visit Necesary No gooey impressions Or loose temporaries Thanks to CERAC technology It's incredibly quick And accurate So if you have A broken Badly decayed Or cracked tooth We can restore Its beauty And function Call Dr. David M. Mayer's Office To schedule Your appointment Today 973-881-8568 And get your smile back El sabor La calidad Y el buen servicio En Patterson Tienen su nombre La Fe Restaurante Con la más amplia variedad De platos nacionales E internacionales Para satisfacer El buen gusto De nuestros clientes Tenemos el mejor chicharrón Y los mejores precios Porque tradicionalmente Somos el restaurante La familia En el 1-24 4 de la 16 avenida En Patterson, New Jersey Coma con fe En la Fe Restaurante Desfile y festival Dominicano del Estado De New Jersey Su presidenta Elsa Mantilla Y la junta de directores Cordialmente Les invitan Al evento Más esperado Del año La 29ª cena Gala Banquet El jueves 6 de septiembre 7 de la noche En el Venetian Catering Hall Con la participación exclusiva Del caballo mayor del merengue Johnny Ventura Me llaman Johnny Ventura Y el artista de la bachata Miguel Miguel Será un evento histórico Donde resaltaremos Nuestra belleza Nuestra cultura Con grandes personalidades Y en honor A la provincia Valverde Dominicano 9-6 de septiembre 7 de la noche En el Venetian Ubicado en el 546 River Drive En Garfield, New Jersey Para información Y comprar tus boletos Llama ahora al 973 345-2326 Invita Su presidenta Elsa Mantilla Todas ellas Tienen algo en común Se maquillan con CG Makeup Y tú ¿Qué esperas? Bueno mi gente Gracias por mantener la sintonía Durante toda una hora Sin despegarse de sus pantallas Hemos realizado un programa hoy Señores Totalmente completo Con cocina Artistas Disfrutando de un rico paladar Solamente como lo sabe hacer Mar y tierra Aquí en el 44 La Market Street En Paseo, New Jersey Aquí me encuentro Con el propietario Víctor Ariese Arreza Arreza Que nos ha abierto las puertas De su establecimiento Para nosotros Venir aquí a grabar Una tarde excelente Vamos a presentarse Para que el TV El mismo Sea que lo invite La receta Yo no sé si se la van a dar a ustedes Pero Víctor En las cámaras son tuyas Super Canal Caribe La Adelante maestro Muchas gracias A ver por Tener la La cortesía de venir Y estar con nosotros Disfrutar de nuestra gastronomía Peruana Y los invito a venir A venir aquí Y probar lo mejor De nuestra comida La comida peruana Somos los mejores Aquí en ceviche Todo lo que es marisco Jalea Ya tú lo probaste Y te gustó Así que Los invito Vengan a la 44 De la marca Street Aquí en Passage New Jersey Y si quieren hacer reservaciones 973 928 6878 Los esperamos Con los brazos abiertos Es decir que así Hemos llegado ya la parte final Esperamos que hayan disfrutado De un programa Se ha hecho con mucho amor Y mucha entrega Una nueva propuesta Como llevamos a ustedes Semana tras semana Víctor Mi hermano Ya Vamos a estar trabajando ya De la mano Para llevarle a ustedes Siempre un contenido Para toda la familia Y un rico paladar Y te invito Que vengas aquí 44 En Passage New Jersey Y los precios son cómodos Si no háblate conmigo Yo te consigo un 10% de descuento Así va a ser Tiene que venir de parte de Aves Si no No hay descuento El Cante Gracias Ahora si Nos vamos a despedir De esta forma Señores Recuerda Nuestras redes sociales El Cante Tiene que venir de plataforma Tiene que ir En la pl Parte de Aves De la mano Esa Tiene que ir Inclu İn